La transparencia y la austeridad han sido parte fundamental en estos cinco años de gobierno. Recientemente, el proceso de reestructuración financiera logrado por el gobierno de Sonora fue motivo de un reconocimiento a nivel nacional por su transparencia. Es de hecho, la primera vez en México que se contrata un financiamiento como este a través de un proceso de licitación pública nacional, consiguiéndose así la tasa más baja de intereses de la historia y un ahorro de más de 3 mil millones de pesos que serán aplicados a la obra pública en beneficio de los ciudadanos. En el proceso de subasta, calificado como histórico e inédito, participaron cuatro instituciones bancarias y dos calificadoras garantizando a la ciudadanía una total transparencia. En este gobierno, también destaca el estricto control con que se dirigen los recursos públicos, logrando una mayor eficiencia en su aplicación. No por nada, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, coloca a Sonora entre los cinco estados mejor calificados en transparencia presupuestal.